¿Podéis ver tres plantas? ¿O podéis ver tres niveles de recompensas? Vale, vale, estoy un poco viciado con esto del crowdfunding, pero es que hoy vamos a ver tres niveles de recompensa para diseñar esa estructura básica para vuestras campañas de crowdfunding. Además, esto es un ejercicio que podréis hacer en la guía del creador. ¿Os apetece que veamos estos tres niveles de recompensa para vuestras campañas? Pues venga, vamos a por ello. Bien, para explicar estos tres niveles de recompensa, usaremos la campaña de Flight, esta bombilla que levita y que encima consigue generar electricidad. La primera recompensa que debéis crear es el producto emblema de vuestra campaña, en este caso Flight, con sus diferentes niveles Early Birds, de más barato a más caro. La segunda recompensa que recomienda esta estrategia es crear una recompensa de tramo todavía más bajo para, por ejemplo, los makers o una versión simplificada del producto. Y el tercer nivel de recompensas, básicamente, es una versión premium, más cara que el resto y mucho más cualitativa. ¿Qué os han parecido estos tres niveles de recompensa? Ya sabéis que podéis obtener la guía del creador para realizar este ejercicio y muchos otros en manaco.com barra creador.